El Círculo de Suboficiales Retirados de la Nación habilitó una infraestructura de primer nivel en su sede, para así mejorar el servicio que brinda a sus socios. Y mira, desde la entrada mismo, desde la fachada, esta edificación tuvo una transformación total. Acá la gerencia, de hecho no teníamos, si ustedes van al segundo piso, toda la dependencia de las autoridades y ni qué decir en el salón auditorio en el tercer piso. También se ha habilitado a la derecha, digamos, consultorio odontológico, clínica médica, fisioterapia. Y bueno, es una maravilla, dos ascensores, que es algo que definitivamente necesitamos porque son nuestros asociados, nuestras membres y en su mayoría son personas mayores jubilados de tercera edad.